¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora en el caso de PazDaddy. Es que PazDaddy habría amenazado, o hay vídeos en los que se ve que estaría amenazando a sus víctimas, a esas personas de las que se habría aprovechado, ultrajado, llamadlo como queráis. Vamos a ver también mucha información al respecto, ya no solo de esto, sino vídeos que hay en redes sociales, en el cual se ve a Diddy, a Mar Anthony, a Nicky Jam, bastante animado. Ahora, claro, este vídeo lo veíamos hace un tiempo, pues nada, están contentos, han bebido un poquito, bueno, se les va un poco la olla, pero en plan, bueno, no nos llamaba la atención. A día de hoy ya sí nos llama la atención este tipo de vídeos, ¿no? Bueno, según un usuario en redes, en X, Diddy, a Mar Anthony, recién publicó un vídeo apoyando a Kamala Harris. Una vez saliendo dicho vídeo, usuarios de la red social X han cargado un vídeo donde se ve a Mar Anthony, Vin Diesel y Nicky Jam en una residencia de sin Diddy Combs. Muy, pero muy contentos. Fiesteros de Diddy. Bueno, vamos a ver el vídeo y ya luego pasamos con la información de esos vídeos que se presupone que hay y los cuales, pues parece ser que están amenazando a las víctimas Diddy Combs. A ver, ¿diríais que están bebidos? Hombre, yo... puede ser y no puede ser. A ver, tampoco es necesario que estén bebidos para hacer esto, pero podrían estarlo. Pero claro, ya no solo se habla de bebidas, se habla de más cosas. En fin... Lo que está claro que esto... este vídeo es reciente, este vídeo es reciente. Y este vídeo... Mar Anthony, Nicky Jam... En fin, este vídeo es muy reciente. Bueno, no digo nada de Vin Diesel porque, bueno, como en las películas siempre hace de malo, es como que... como que lo vemos más normal, ¿no? Bueno, aunque Nicky Jam también, ¿eh? Ya está actuando últimamente también en algunas películas, como en la última de Bad Boy. No sé si la habéis visto en... en Netflix, creo que era. Creo que era en Netflix, si no recuerdo mal. Una nueva entrega de Bad Boy, la película de... de Will Smith, precisamente. Y de Martin Lawrence. A ver, es verdad que ahí... es verdad que ahí no se ve ninguna botella, ninguna pastilla ni nada, pero bueno, se ven que están bastante contentos. Bueno, vamos con la información. Esto era más que nada un vídeo que quería que vierais un poco curioso y tal, pero que, bueno, a Mar Anthony quizás esto... uf... ahora sabiendo de todo lo que ha sucedido. Y fijaros que Mar Anthony a lo mejor... es lo que he dicho muchas veces, ¿no? Tanto a él como de muchos famosos. A lo mejor ha estado con él porque es un productor musical famoso y ya está y simplemente iba a las fiestas a unas horas prudentes, luego se iba y luego es cuando empezaba lo gordo, ¿no? Lo hot. Y bueno, pues la ha pillado, en fin. El caso del magnate de la música Sean Diddy Combs es uno de los temas que más controversia e indignación han generado en los últimos días, pues las acusaciones sobre violencia sexual en su contra han sacudido tanto a sus seguidores como a la industria del entretenimiento en todo el mundo. Y con cada nueva revelación, el caso toma mayor complejidad, exponiendo una realidad que ha generado opiniones divididas. Y es que ahora, un testigo de este caso afirma tener en su poder videos del conocido rapero en el que se le puede ver victimizando a distintas celebridades. De acuerdo con la... Fijaros, hay videos que se pueden ver, evidentemente esos videos, a día de hoy. Ojo, también os digo, yo lo voy a buscar debajo de las piedras. No lo tenemos, pero que... Esto me imagino que lo tiene la policía ya. Se dice que es Jamie Foxx, en otros videos que hemos visto, que sería la persona que lo habría entregado a la policía al FBI. ¿Vale? Yo simplemente os transmito lo que hay. Sabéis que intento buscar la mejor información de medios de comunicación lo más fiable posible, en este caso el heraldo de México. La abogada, Ariel Mitchell, uno de sus clientes fue citado a testificar ante el jurado este jueves. Dicho cliente, un hombre, quien no presentó ninguna demanda en contra de Combs y no afirma ser víctima... Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Hay una campanita abajo, al lado del like, que es para que os lleguen... Evidentemente entiendo que estáis suscritos. Es gratuito. Una campanita que es para que os lleguen los avisos. Es que si no, os llega el vídeo 24 horas más tarde y ya es como que la información está caduca. Entonces, si queréis que os llegue la información de última hora, que no os vais a perder nada sobre este asunto de Didi Combs, de Liam Payne y todas estas cositas que están sucediendo últimamente, solamente tenéis que darle a la campanita, ¿vale? Su presunta mala conducta es un testigo clave, pues según la abogada, cuenta con información y pruebas sobre acusaciones de abuso sexual y otras malas conductas por parte del rapero, algunas de las cuales supuestamente involucran a celebridades. Por su parte, los representantes de Sean Didi se negaron a hacer algún comentario sobre este testimonio. Pero lo que se sabe es que Combs se declaró inocente de los cargos federales de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución. Vamos, que no ha reconocido ninguno de los cargos. Además de negar todas las acusaciones sobre irregularidades. Es importante mencionar que los abogados de Combs Hombre, yo creo que 150 personas no pueden estar confundidas, ¿no? Y él ir a contrapié. Acusaron a los representantes legales de algunas de sus presuntas víctimas de haber hecho acusaciones sorprendentemente perjudiciales y falsas de agresión sexual y abuso de menores. Y es que la noticia del jurado del testimonio investigador de esta semana llega cuando el gobierno indicó que obtuvo material que incluye videos, audios y mensajes de texto de más de 60 dispositivos de Combs y cuentas de iCloud. Y en su presentación de 49 páginas, el gobierno dijo que el próximo material el gobierno dijo que el próximo material a analizar incluirá comunicaciones adicionales con testigos y víctimas, registros relacionados con freak-offs y registros bancarios que muestran pagos a víctimas. Está previsto que... Pagos a víctimas, es decir, igual a algunos les ha dado por amenazar que igual a otros, como estaba viendo que la cosa se le iba de madre, le pagaba para silenciarlo. O sea, aquí hay dos tipos de víctimas a las que las ha amenazado y a las que las ha silenciado a cambio de dinero porque veían que, bueno, a lo mejor eran personas que en su momento no eran conocidas, eran anónimas, ya luego sí han tenido dinero y han tenido dinero para pagar una seguridad, han tenido dinero para pagar buenos abogados y ha dicho, uf, con esta persona sé que tengo que pagarle para que se calle porque esta persona sí que me puede delatar. A ver, alguien que es un trabajador normal a día de hoy y que al final no triunfo en la música, evidentemente pues no es lo mismo. Es que ya solamente el coste de abogado, uf, en Estados Unidos es bastante fuerte. El juicio penal de Combs comienza tentativamente en mayo de 2025 y desde noviembre pasado, Combs ha sido acusado en más de dos decenas de casos civiles de agresión sexual u otra mala conducta, acusaciones que él ha negado rotundamente. ¿Y tú? ¿Qué opinas del caso de Sean Diddy Combs? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar enterado de todo lo que... Bueno, pasamos a ampliar información sobre este caso de las amenazas de Diddy Combs a las víctimas. Nuevas demandas civiles fueron presentadas contra Sean. Por CNN. ... en una corte en Nueva York por supuesta agresión sexual. Los denunciantes son dos hombres quienes afirman haber sido menores de edad cuando fueron agredidos sexualmente por el rapero. Ambos prefirieron mantenerse en el anonimato. Uno de los denunciantes contó que la agresión ocurrió en 2005 en un hotel de Nueva York cuando tenía solamente 10 años. El encuentro con Combs fue en el marco de una audición en la que le ofrecieron bebidas que, según él, estaban mezcladas con droga que le hicieron... O sea, fijaros el tipo de envenenar a un niño y si el niño le sienta mal esa bebida hasta tal punto que fallece, ¿qué hacemos, Diddy? De verdad, o sea, yo es que estoy flipando. ... perder el conocimiento. En ese momento, según dice el hombre, Combs aprovechó para abusar de él. El otro denunciante dijo en su demanda que los hechos ocurrieron en 2008 cuando acudió a una audición de tres días para la serie de MTV Making the Band a sus 17 años. El hombre dio detalles explícitos de su encuentro con Combs en los que se involucraban toqueteos y sexo forzado con Combs y su guardaespaldas. Además, afirmó haber recibido una constante enfatización en el poder del artista y la posibilidad de hacer o deshacer su carrera. En una declaración a CNN, Combs dijo que niega las últimas acusaciones en su contra. El músico y empresario hasta este momento enfrenta al menos 27 casos civiles y a principios de este mes, una firma de abogados dijo que representan a más de 120 presuntas víctimas que planean denunciar al artista. Está previsto que el juicio penal de Combs comience en mayo de 2025. Bueno, mi gente, pues esto es lo que os he traído. No sé qué opináis al respecto, sobre todo como hemos empezado el vídeo con el tema de Marantony, Nicky Jam, Vin Diesel. Bastante contento. Un vídeo que hace muy poco de esto, incluso con el tema este de Kamala Harris, Kamala Harris. O sea, totalmente reciente. No sé qué opináis al respecto si creéis que Marantony, Nicky Jam o Vin Diesel han podido tener algo que ver con, en el caso este de Didi Combs, en alguna de las fiestas. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.